bienvenidos a un nuevo vídeo de arena coleccionista en esta ocasión vamos a traer al canal la revisión de la figura de grid alien de la película abp del año 2004 en su versión bootleg que nos ha llegado de aliexpress vamos a comenzar revisando el empaque en la parte de adelante en la parte superior trae el logo de la película alien versus predator en la parte de adelante viene una buena cantidad de podemos ver la figura un dibujo de la figura una foto el nombre grid alien y el riesgo de asfixia y que está indicado para mayores 17 años en los laterales podemos ver otro perfil de la figura en el otro lateral igual en la parte de atrás podemos ver una breve reseña del personaje de la película una imagen referencial de la figura me parece que ésta de la película misma no es la figura que viéndolo bien si es de la figura pero si es de la figura en la parte de arriba está el logo de alien versus predator y en la parte de abajo podemos ver el resto de las figuras para poder completar esta colección en la parte de abajo bueno esta figura vino mal se ha corrido hacia arriba él bien vamos a retirar la figura del empaque y a empezar su revisión a ver qué tal recomendable es en este año pedir figuras en aliexpress de alien bien chicos ya tenemos a la figura afuera de su blister podemos ver el fondo del blister que es el clásico de todas las figuras de alien versus predator está el fondo de scar la pirámide en el templo y aquí está la figura que la verdad que está bien pesada y viene bien asegurada por con estos alambres con cuidado no vamos a romperlo acá hay otro pueblo listo ya está fuera del blister no vamos a romperla viene muy bien asegurada recordemos que al ser una figura bootleg tenemos que manipular con un poco con más de cuidado para que no se vaya a romper recordemos que al ser una figura bootleg tenemos que manipular un poco con más de cuidado para que no se vaya a romper en un momento voy a traerlos para hacer la comparación bien voy a quitarle bien los cables y regresamos bien amigos ahora si ya le quite todos los alambrecitos que venían de seguridad con el blister y esta figura no viene con ningún accesorio sólo viene así tal cual la figura y mi primera impresión es que es una figura muy pesada y muy grande de hecho ya vi que es más grande que el Bigchap, te les voy a mostrar pero me cuesta un poco mantenerla de pie está muy suave sus articulaciones tiene una cola enorme, es muy grande su cola con esta cola fue el que mató al Chopper recordemos la película y este alguien mató a dos Predators o sea es uno de los más bravos se puede decir pero me cuesta ponerlo de pie bien vamos a revisar su esculpido y luego vemos sus articulaciones veamos el rostro esta articulación si está bien, no está suelta y baja la boca o la lengua o la boca o la lengua no sé como así a ver, tiene pintada la malla recordemos que esta red se la lanzó Celtic el pintado no está tan bien podemos ver que ahí se ha salido amarillo y verde no está bien pintado bueno de lejos pasa piola se ve muy bien pero ya si lo acercamos y vemos detalladamente está mal el pintado acá vemos que está mal el pintado en los hombros también igual está en verde y amarillo abajo acá también está mal el pintado a ver, el color de este alien es me parece que la base es negro o sea es negro y encima le han hecho un pintado medio azul a ver, no sé si logran ver celeste hasta plateado puedo ver y el domo es totalmente negro no es transparente todo el cuerpo tiene el mismo pintado en la cola vemos el tamaño de la cola, es enorme grandísimo acá tenemos para comprar el esculpido con el BigChap a ver voy a ponerlo acá ahí no se puede poner es difícil ponerlo a pie ahí porque estoy apoyándolo en la parte de atrás acá está el BigChap veamos el tamaño del Grid Alien con el de BigChap y el BigChap también está bien parado derecho y miren es más grande claro que el BigChap es más fácil ponerlo de pie es una figura original Ultimate y este inclusive puede si lo paro un poco mejor puede llegar a ser más alto ya luego vamos a ver su tamaño midiéndolo vamos a ver las articulaciones a ver qué tal está voy a dar todo el giro prefiero tenerlo así a ver hacia arriba hacia arriba ahí hasta más y hacia abajo la verdad que tiene buen rango me parece que es una articulación tiene una bola adentro según lo que he visto otras reviews si tiene buen rango de movimiento lo que ya les había mostrado la boquita con esta boquita mató a Celtic esta articulación si está muy bien inclusive parece que los dientes también están bien hechos veámoslo de cerca no se ve tan mal para hacer un bootlef esta articulación en brazo no sube mucho no sé si será por lo que está duro porque ahí está ahí vemos la articulación sube hasta ahí también debe subir pero está duro prefiero no forzarlo ya que este ya subió quiere decir que este sube igual vamos a hacer la articulación de codo ahí me parece que no es una articulación simple ahí está tu brazo igual en las manos ahí está tiene articulación también tiene articulación en la mano y en los dedos veamos a ver que enfoque bien la cámara ahí está acá igual acá está la articulación vemos hacia arriba y hacia abajo y los dedos también pueden moverlo ajá como cerrando la mano articulación también acá en el torso derecha izquierda hacia arriba y hacia abajo solo un poco a verlo ahí casi nada a ver acá articulación en piernas hacia arriba hacia abajo apertura de piernas un poco hasta ahí porque esto lo impide esta parte de acá choca a ver en rodilla bien buena articulación simple ahí está esta es la articulación en rodilla vemos esta y vamos a ver la articulación en los pies que están un poco sueltas no están muy rígidas veamos y también tienen los dedos articulación en dedos el pie derecha izquierda toda la vuelta y la cola que como les repito chicos es una cola muy grande pero si te permite moldearla como tú desees creo que la cola va a ayudar bastante para que este alien se ponga de pie si es que no tenemos una base pero si chicos se ve enorme este alien y es bien pesado ahí está es muy grande se ve muy imponente lástima que no se pare muy bien y el pintado de su cabeza no está no es el mejor no no es el mejor trabajo pero de lejos se ve muy bien ahí está bien vamos a medirlo y a compararlo con otras figuras a ver que tal se ve vamos a ver el tamaño del Big Chap vamos a medirlo no, cual Big Chap? este es el Grid Alien vamos a ver el tamaño del Grid Alien a ver, a ver, a ver veinticuatro centímetros hay ese veintitrés a ver, a ver, a ver vamos a subirlo para que vean bien sí veinticuatro centímetros vamos a compararlo con otras figuras aquí está al costado de su primo lejano el Big Chap es más pequeño inclusive la cola veamos su cola pequeña comparación de esta colaza que se maneja el Grid Alien ahí está aquí está al costado de una figura humana de N.E.K.A. Dodge que es mucho más pequeño que el Grid Alien aquí está al costado del Ahav Predator Ultimate también es mucho más pequeño le llega un poco más desde el hombro aquí está al costado de otro alienígena este es Monster Venom de Hasbro que es también más pequeño que el Grid Alien pero es más corpulento más mamado y por último como no podía ser de otra manera al costado de Celtic Predator uno de los protagonistas también de la película ABP del 2004 que ya sabemos cómo terminó esta pelea entre estos dos Celtic se confió pensó que ya tenía acabado a Grid Alien y luego Grid Alien lo mató bien, Grid Alien es más alto que Celtic ahora vamos a regresar con las conclusiones del video bien amigos, hemos llegado al final de este video en la revisión de Grid Alien en su versión bootleg proveniente de Aliexpress y qué les puedo decir, es una buena figura en el tema de... se ve imponente, es una figura bastante grande pesada tiene algunos puntos a favor por ejemplo la articulación de la boca está muy buena la boquita sale con facilidad los brazos más o menos algunas cosas están mal como las articulaciones de los pies vean la posición en la que he conseguido ponerlo yo no soy muy bueno para posicionar las figuras ya está peor porque está muy difícil las piernas están blandas se cae con facilidad pero en estos tiempos en este año 2022 es muy difícil conseguir esta figura en su versión original si es que no la tienen yo sí les recomendaría conseguir esta figura en Aliexpress porque si la van a tener en su vitrina posicionada ahí se ve muy bien claro este pintado de la malla de la red no está tan bien pero en general de lejos se ve bien bueno ya no tengo nada más que decirles acerca de esta figura vayan a agradecerles si han llegado hasta esta parte del video si son nuevos en el canal los invito a suscribirse y a dejar un like y si desean compartir el video sería excelente esto sería todo muchas gracias y bye un saludo